Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Yo soy Natuchis, para los que no me conocen. Y sí, levántate delante de su álbum Eclipse. Así que comencemos ya con este vídeo porque me dijeron que estaba buenísimo. Además, aparte con esto, lo de la cuarentena, es como que están sacando demasiados temas desde su casa y literalmente están buenísimos todos los que he escuchado. Así que, ¡comencemos! No llorar más por quien no merece una lágrima tusa. Guau, Dante. Hoy todos sabrán lo que llevo guardado dentro. Quiero ser como ese águila que vuela en el desierto. Roto de cansancio con los ojos bien abiertos, pero más fuerte que nunca cuando me han dado por muerto. Yo no voy a decir que he vuelto porque no me ido en la vida. Llevo música en las penas y eso a mí no se me olvida. Son 14 años seguidos con el rap como salida y no me van a olvidar nunca. Esa es mi meta conseguida. Si alguna vez dudaste de ti, recuerda que nada va a poder frenarte. Chau, me encantan los cambios de voces que tiene de que está alto y se va hacia abajo. Ay, no sé cómo se llama eso. Nunca me acuerdo el nombre, pero está buenísimo. Si alguna vez te caes aquí, levántate y miras siempre hacia adelante. Si miras hacia atrás, que sea para recordarte que mirando hacia atrás no se llega a ninguna parte. El camino ha sido largo y el presente está adelante, así que ocúpate de preocuparte de lo importante. No te escudes en excusas como lo hacen los cobardes. Lo importante es llegar a la meta, no al tiempo que tardes. Guarda bien lo que consigas. Cuida Lo importante es llegar, no importa cuánto tardes. Guau, Dante, qué locura el chabón. Y si miras para atrás, que sea para recordar y no quedarse estancado ahí, ¿no? Realmente es increíble porque es así. No importa lo que te digan o el tiempo que te lleve llegar hasta hacia ese lugar, hasta hacia ese sueño, lo importante es seguir. Por el que partió de cero y escaló hasta lo más alto, por el que ofreció su ayuda mientras se ahogaba en su llanto, por el que alegraba el mundo sin amigos en su cuarto, y por el que lo perdió todo y sonreía mientras tanto. Por el que alegraba el mundo sin amigos en su cuarto, bienvenidos a todo aquel que hace eso hoy. Bueno, en realidad mis amigos están lejos, así que viven en otros países o viven en la misma provincia de yo, pero viven lejos. Literalmente es horrible cuando pasa eso, pero bueno. Levantarse a pesar de todo, no lo quería parar en el otro tiempo, porque iba a ser demasiado, es que siempre literalmente en la vida vas a conocer a alguien, ¿no? Que le ha pasado peores cosas que a vos y loco, mira, sigue de pie, o sea, hay que ver con todo esto, que a veces uno es como que dice, todo me pasa a mí, y realmente hay cosas peores que les pasan a otras personas y siguen de pie. Si alguna vez te caes aquí, levántate, mira siempre hacia adelante. Si alguna vez dudas de ti, recuerda que nada va a poder frenarte. Si alguna vez te caes aquí, levántate, mira siempre hacia adelante. ¿Qué puedo decir? Este tema realmente es un tema increíble, me encantó muchísimo el contraste. Aparte, es un video que es tan sencillo y tan hermoso, o sea... Con eso también te demuestran que podés hacer lo que sea dentro de tu casa, grabar un videoclip, muchos quisieran poder grabarlo, no sé, en Cancún, pero sin embargo él lo hizo desde su casa y mira lo increíble que quedó. Creo que es momento de levantarse, de seguir tras sus sueños, chicos. No importa el tiempo que tarden, todo siempre en la vida se puede y se llega. Todo está en tu mente si querés quedarte ahí o seguir pese a las circunstancias. Realmente es un tema increíble, me ha encantado demasiado. Nada más por decir, ya lo he dicho todo y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye! ¡Suscríbete al canal!